¡Buenas, buenas! Vamos hoy con la que antaño era la Princesa del Pueblo y que ya se le ha caído la corona. No es más que Belén Esteban. Recordemos ya que Belén Esteban lleva en la tele... Vamos, como desde cuando era ya en blanco y negro. Yo ya creo que estaba allí porque esta mujer nunca un hijo dio pa' tanto. Bueno, pues Belén Esteban, que recordéis que hizo caja por platos y platos, niña pa' acá, hija pa' acá, hija pa' allá, hija pa' acá, jesulín pa' acá, hija pa' acá... El tema, monotema. Y aún le sirve, oye. No vi cosa igual. María José también pa' acá, María José pa' allá... Pues Belén Esteban, en el 2001, creó la empresa Los Sabores de la Esteban. Esta es una empresa que es un proyecto que lanzó en colaboración con la empresa murciana Colvega. Y los productos que ella, pues, comercializa son patatas fritas, salmorejos, gazpacho y crema de verduras. Pues, tengo que deciros que el proyecto empresarial que, vamos... No sé quién le daría la idea porque... Vaya, por Dios... Un proyecto empresarial que... Yo creo que se pusieron casi un año pensando en un gran proyecto innovador. Y sacaron los sabores de la Esteban. Una gran innovación. Bueno, pues este proyecto cada vez va a peor. Va a peor. Yo, por eso, digo que son los sin sabores de la Esteban. Hay que decir que... Tengo aquí los datos. Hay que decir que lleva, en el último tiempo, lleva descendiendo en sus beneficios económicos. Lleva... Está llevando un reveso económico tremendo desde que se fundó en el año 2021 hasta ahora. Yo, pues, he estado mirando distintas fuentes de... Distintas fuentes para ver cuáles son los datos. Y este dato... Yo quiero... Siempre digo mis fuentes porque, evidentemente, no soy yo quien las saca así del aire ni me vienen del cielo. Pero, según la fuente, la información, hay que decir que, al principio, esta marca, los sabores de la Esteban, que empezó con un éxito, con un buen éxito al principio, que logró tener beneficios de más de 160.000 euros al año. Bueno... Sin embargo, en la última declaración fiscal, pues, la empresa de Belén Esteban apenas logra alcanzar un beneficio de 2.660 euros. Se puede mantener una empresa con estos beneficios. 2.660 euros. O sea, de ser fundada en 2021 con unos beneficios al año de 160.000 euros, estamos en esta última etapa con beneficios de 2.660 euros. Eso sí que seré una gran empresaria. Yo, Belén Esteban, mira, y ahora que lo digo, casi que me metía a productos de aloe vera. Aquí tienes la planta, si quieres, te mando unos trocitos para apoyarte en esta mejor empresa con productos de aloe vera. Porque yo creo que, a base de patatas fritas, de gazpachos, salmorejos y crema de verduras, con beneficios de 2.000 y pico de euros, mejor, cierra la puerta y tira la llave de la empresa. O sea, ha sufrido una caída drástica, pero drástica. Así, por lo tanto, os voy a dar ya los datos más específicos. Esta fuente es de la razón. El patrimonio neto de la empresa se desplomó en un 92% en 2022. Un 92% se desplomó el patrimonio neto, pasando de casi 160.000 euros a poco más de 13.000 euros. Y ya, ahora está, como vemos, en 2.600 euros. Vamos, una ruina total. Y el panorama está muy negro. Y hay que decir que, si es verdad, en el último ejercicio subió un poco, a unos 15.000 euros, sin embargo, el futuro está muy negro, 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 negro. Todo esto también ha ayudado que la Esteban ha vuelto a aparecer, ha hecho algunas publicitaciones sin ni que fuéramos, y bueno, siempre algo ayuda. O sea que, según estudios económicos empresariales, esta empresa está para cerrar la puerta y tirar la llave, como ya os he dicho. No da beneficios. Estos beneficios no sirven, no son útiles para mantener una empresa a flote. Y lo mejor que podría hacer Belén Esteban es ya finiquitar esta empresa y a otra cosa, a otra cosa mariposa. Por otro lado, también tenemos que recordar que a este beneficio se le suma también el revés que tuvo Belén Esteban, que, si recordamos, fue con obra de Sálvaro, de Sálvaro, de Sálvaro, con un caché intensísimo. O cuando daba también, cuando iba a Sálvaro Medelux y daba las entrevistas, también que le pagaban una fortuna. Y aparte de eso, teníamos las revistas del corazón. Ya vemos que Belén Esteban se ha venido a menos, es un personaje que ha venido a menos, que ya no llama al público. Sí, puede tener unos ciertos seguidores, pero ya no llama. Belén Esteban resulta pesada, pesadísima. Es muy, a la hora de opinar a nivel famosos, es muy partidaria de unos y se pone muy a favor y de otros se pone muy en contra. De unos no se puede hablar y de otros no. Y donde está ella, manda a callar, se levanta del plató, se va, cuando el tema no le gusta, pues ella es la reina. No sé por qué los directores de Canto de Sálvaro, de Comora, de Ni que Fuéramos, le permiten esos aires, esos aires de no contestar, de levantarse, de ser desagradable, de decir no, 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 a esto no. Y se lo permiten. Llega a ser a otro y dice, no, no, hijo, tú estás aquí para trabajar y tienes que comentar, tienes que comentar el programita, querida. Que para eso te pagamos. Pues eso, lo he dicho, su figura se vino a menos, recordad que después cuando se terminó, Salvanme, casi todos, pues de hecho, menos María Patiño, ella, sí, menos María Patiño y ella, pues todos fueron, bueno, y también Kiko Matamoros, pero bueno, él también tiene su negocio de la noche y bueno, creo que no tiene problemas económicos. No sé, ciertamente. Y decir que los otros compañeros consiguieron, pues unos en Antena 3, con la Bajerma López, entre otros, otros en Televisión Española, como Lidia Lozano. Y cada uno, pues se fue metiendo en las otras cadenas. Pero es que recordad que Belén Esteban estaba para fichar por este Bake Off, el programa de pastelería este de famosos, donde estuvo Terelu, Terelu Campus. Y... ¿Quién fue la que estuvo? Ah, y esta también, la Rocío Carrasco. Pero a ella finalmente no la ficharon. Iba a fichar por otros programas en Televisión Española y no la ficharon. Estuvo después de salir de Salvanme, desaparecida. El año 2023 para ella fue... No... Después de desaparecer, nadie la quiso contratar. Hasta que... Hasta que, bueno, pues no le quedó otra, pues que irse a ni que fuéramos. Y ni que fuéramos, realmente ya sabemos que es un programa de muy bajo coste. Belén Esteban no cobra el sueldo que cobraba, ese enorme sueldo que cobraba en Salvanme y a los distintos programas que acudía. Y evidentemente sus entrevistas tampoco, por mucho que dé entrevistas, no cobra tampoco el caché que le daban antiguamente. Bueno, espero que tenga una base de dinero reservada, porque empresarialmente todas las campañas empresariales y publicitarias, que si recordáis también hizo una con un tema de sartenes que también me salió como el culo, vamos. Bueno, para qué engañarnos. En todos los proyectos en los que se han metido empresariales, ninguno le ha salido bien. Y es verdad que está de baja caída y su economía está como la flechita esta, ¿sabéis? Puesta abajo. Y decir que ante todo esto, sin embargo, Belén Esteban sigue apoyando en sus productos. Sigue considerando que son los mejores productos y el mejor gazpacho y las mejores cremas. Y las últimas declaraciones de ella son que va a esforzarse en impulsar su empresa y volver a conquistar a sus fieles seguidores en el mundo de la alimentación para que vuelvan y se deleiten con sus grandes productos. De hecho, prueba de esto, quiero aquí hacer un inciso. De hecho, ayer, ayer en el programa Ni que fuéramos, pues ayer que fue día 5 de septiembre de 2024, anunciaron un nuevo espacio en Ni que fuéramos, donde en el nuevo plató, donde ahora es mucho más grande, tienen un salóncito y tienen una cocina, pues ahora va a hacer un espacio Belén Esteban en esa cocina preparando platos. Y viendo la situación de esta empresa, los sabores de Esteban, pues supongo que en cierta manera es una forma de que Belén desde ahí impulse esta empresa. Es como un espacio donde se encierra también la promoción, creo yo, de esta empresa, los sabores de la Esteban, e impulsarla. Si no, ya me contaréis. Pero yo creo que ese espacio va también por esta rama para impulsar su empresa. Y también, por otra parte, hay que recordar que también su empresa llevó un varapalo, también al poco de comenzar su andadura, cuando la OCU hizo un estudio, fue en el año 2021, donde hizo un estudio, una valoración de los gazpachos que había, pues, en España, en los supermercados españoles, y contando también con la valoración de los consumidores. Y su gazpacho llevó solamente 61 puntos, situándolo en el antepenúltimo puesto de las 29 marcas que se analizaron, en el antepenúltimo puesto de las 29 marcas que se valoraron. O sea, su gazpacho era una caca. Y eso fue un varapalo muy grande para Belén Esteban, y también hizo esta información de la OCU, que salió en todos, tanto en la presa escrita como en la radio, como en la televisión, hizo que al día siguiente hubiese un desplome en ventas tremendo. Belén Esteban, ante esto, correspondió a la OCU con un cinismo, como ella sabe, y hace siempre, y señaló, y dijo con ironía, sois mi mejor meta, hay que ver lo que hay que aguantar. Y también insinuó que, claro, que para estar en los primeros puestos, había que pagar a la OCU para que se estuasen los primeros puestos. Ante esto, ¿qué hizo la OCU? Pues la OCU contestó que jamás, nunca se cobra a nadie por estos puestos, y concretó que hacemos los rankings a petición de los consumidores, porque los gazpachos y salmorejos son productos muy demandados en verano y nos basamos en análisis independientes y neutrales, y también objetivos hechos en laboratorios independientes, evidentemente. Por lo tanto, Belén Esteban, no, no nos hagas comulgar con ruedas de molino. Tu nombre ya no es garantía de un personaje público elocuente, importante, con peso, ya no era garantía de eso. Y tu nombre para unos productos alimenticios, echan para atrás, para decirlo así, echan para atrás, para atrás, para atrás. Pues esta es la situación. Una empresa en caída libre, una empresa que los economistas, valoraciones varias, indican que no tiene futuro, una empresa que es insostenible y una empresa que ya, ya años ha, que debería estar ya cerrada y liquidada. Vamos a ver lo que pasa, pero sí es cierto que Belén Esteban ya no es lo que era. Su nombre ya no aglutina a masas y ya no sirve para vender productos ni para vender nada. Ya ha tenido, ya se ha sostenido bastante en el tiempo y ahora ya el declive de Belén Esteban es más que él. Bueno, chicos, antes de despedirme, recordad que si os gusta mi canal, suscribiros, dadle al like para posicionarme en los vídeos, dadle a la campanita para que cuando publique mis vídeos os salga en las notificaciones y si queréis apoyar económicamente este trabajo que hago para poder haceros un momento de alegría y de que os olvidéis de todo y paséis un momento escuchando estos temas que os traigo, informándoos de los programas, de las noticias del corazón y bueno, seguiremos ampliando seguramente nuestra temática, pues podéis apoyar este, mi canal, a través del BIZUM 699-844-539. Disfrutad, reíros, pero siempre conmigo.